¡Hola amigos! Bienvenidos a mi canal. Yo soy Moni Tinoco y esto es Bebiendo con Moni. El día de hoy vamos a hacer tragos con bacardí de mango chile, pero antes un anuncio de Moni Sobria. El abuso en el consumo de este producto es nocivo para la salud. Si toma no maneje, todo con medida. Nuestra primera bebida va a ser un mojito de mango. Vamos a necesitar bacardí mango chile, agua mineral, hierbabuena y limón, azúcar y mangos. Yo voy a usar estos mangos congelados, pero pueden usar mangos frescos. Primero vamos a cortar los limones en cuatro. Primero a la mitad y luego a la otra mitad. Le vamos a quitar las semillas. Vamos a exprimir unos cuantos y exprimir y dejar otros dos. Después vamos a agregar unas hojitas de hierbabuena, dos cucharadas de azúcar y el mango. Yo voy a colocar cuatro pedazos. Vamos a macerar, machacar, moler, como le quieran llamar. Un poco, ligeramente. Bueno, no tan ligero porque el mango está muy duro. Tal vez debí de haber usado frescos. Vamos a agregar hielo y bacardí. Por último agregamos agua mineral. Y vamos a decorar con una rodaja de limón. Si quieres puedes agregar unas hojas de hierbabuena. Y listo, tenemos nuestro mojito de mango. Nuestra siguiente bebida es un baby mango cubano. Vamos a necesitar bacardí de mango chile, chile líquido y en polvo, azúcar, mango. Yo voy a usar mango congelado, pero pueden usar mango natural. Limones y hielo. En un envase para licuadora vamos a agregar hielo, mango, jugo de limón, una cucharada de azúcar y bacardí. Vamos a licuar. Escrachamos nuestro vaso con limón y chile en polvo. Y vamos a agregar un poco de chile líquido o chamoy. Agregué más hielo porque no me gustó la consistencia. Y vamos a vaciar en nuestro vaso. Decoramos con una rodaja de limón. Pueden agregar un poco más de chamoy encima. Y listo, tenemos nuestro baby mango cubano. Por último vamos a hacer mi trago favorito para la peda. Llamémosle pacacho enchilado. Vamos a necesitar bacardí de mango chile, refresco de limón, un poco de chile en polvo y una rodaja de limón. Vamos a llenar nuestro vaso con muchísimo hielo, exprimir la rodaja y dejarla. Después vamos a agregar un poco de chile en polvo, bastante bacardí y refresco de limón. También sabe muy rico solo con el refresco de limón, pero tenga cuidado porque sabe muy rico, pero es muy peligroso. Y listo, tenemos nuestro vacacho enchilado. Y con esto terminamos. Este fue el mojito de mango, este el baby mango cubano y el vacacho enchilado. Si les gustó mi video, por favor denle like y suscribanse a mi canal. Recuerden seguirme en redes sociales y los espero al próximo video con más recetas.